Cuando un grupo de hombres, mujeres y jóvenes también llegaron cautivos a aquella tierra ¿Por qué por la desobediencia? Pero aún en medio de la cautividad Dios se irá a glorificar Señor, mi alma me ha traído Por causa de mi amor, en este pozo me ha tirado Señor, es que no puedo entender Que tú eres el mar, que no hay nadie como tú Los reyones me rodean pero solo lo tengo Porque sé en quién te confiaron Se acercan más y más que yo me dejan Porque tú, mi amor, estás conmigo Yo, no soy más que un deseo Pero yo quiero que te amó Y yo nunca te merezca a mi lado estará Y aunque venga el rey con todo su inmenso Yo, no soy más que un deseo Yo, no soy más que un deseo Y cuando llegó aquí a forza El rey se inclinó y llamo y dijo Daniel El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves ¿Te ha podido migrar de los reyones? ¿Te ha podido migrar de los reyones? Y yo, no soy más que un deseo Yo, no soy más que un deseo Pero yo no tengo Porque yo sé que te quiero, te amo, te amo, te amo, se acerca más y más, pero yo no te creeré, porque tú, Dios mío, estás conmigo. Yo, no soy más que un vencedor, pero en aquel que te amó, y nunca te creeré, si a qué lado es un par, y aunque te cae el rey, con todo su inmenso tu amor, yo. Soy más que un vencedor, más que un vencedor, más que un vencedor. Y la palabra de Dios dice, aleluya, que nosotros somos más que vencedores. Y es el Cristo que protegió a Daniel, es el Cristo que selló la boca de los leones, es el Cristo que está contigo, es el Cristo que te defiende, es el Cristo que te cuida, es el Cristo que te provee, que te salga, que te repite. Un abrazo hoy para siempre.